Con una placa conmemorativa, el Ejército Nacional rindió homenaje a cuatro militares onzoneños muertos en combate en años anteriores. Con la ocasión de la celebración de los 200 años de la campaña libertadora y el bicentenario del Ejército Nacional, el grupo de caballería número 4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada, develó una placa conmemorativa y de reconocimiento a los militares muertos en cumplimiento de su deber. Es una campaña que hace el comandante del Ejército, en donde se le va a hacer un reconocimiento en todos los municipios de Colombia a nuestros héroes militares, soldados, caídos en acción por defender la libertad y la constitución de nuestro país. Dentro del protocolo militar a nuestros héroes caídos en acción están estas ofrendas florales, la devaluación de la placa y para que quede en la memoria histórica de nuestro país, en los parques de todos los municipios a estos héroes que han caído en acción y de donde son oriundos estos soldados. Este solemne acto se llevó a cabo en el parque principal del municipio, al cual asistieron las autoridades municipales y la comunidad en general. En el municipio, en esos cuatro años que llevan, precisamente lo que busca es fortalecer, pero también conmemorar a todas las víctimas, independientemente si son caídas en combate de fuerza pública, llámese policía o ejército, como de cualquier persona que haya perdido su vida en todo lo que tiene que ver con el conflicto armado de nuestro municipio. Hoy, precisamente, estamos conmemorando esas héroes caídos del municipio de Sonzón, oriundos de Sonzón, que fueron abatidos en el ejercicio de su deber como para defender cada uno de los habitantes de este territorio antioqueño. Y el municipio de Sonzón, precisamente hoy, se vincula con esta noble causa y brindamos, por lo menos, a las familias de estos militares, como también de toda la comunidad de Sonzón, que es víctima y que, de alguna forma, al poner una placa en honor a ellos, es de saltar y reconocer esa labor tan bonita de ellos, de defender la patria, de defendernos a todos nosotros en el territorio. Los militares de origen sonzoneño homenajeados con este acto simbólico fueron Norbella Alonso Madrid, Espinosa, Darwin Alexis Restrepo Cano, John Freddy Gómez Guarín y Wilson Gómez Valencia. En el momento, la placa tiene unos nombres que fueron los que nos dieron como información, pues, obviamente, a la fuerza pública para que estuvieran ahí, pero se dejó un espacio dentro de la placa también para que las familias de Sonzón, que consideren que sus hijos también han sido abatidos en combate y que también estuvieron dentro de las fuerzas militares, pues, nos den esos nombres y acercan a la Secretaría de Gobierno, nos den los nombres y nosotros los plasmamos ahí en la placa, porque para eso dejamos el espacio también para reconocer a esas personas y, obviamente, les pedimos disculpas de pronto a las familias que en su momento no tengamos esa información y por eso no estén ahí en la placa que revelamos el día de hoy.